Subtitulado por Jnkoil 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 Mishael se escucha No se puede. Acá ven nosotros. No lo hay mío, no lo hay mío. Esa pique ya se puede, se puede. Por ahí que se pique el balón. Yo no entiendo como que no mueren. Mira a Manny aquí, anda ahí. Mira a Manny aquí, mira a Manny ahí. Te lo deje ahí abajo. Sale para acá, ven. Yo tengo un mech aquí. Toma, ponte un mech. Te digo, no, tú estás, tú estás. Toma, vete este slur mejor. Míralo ahí. Ahí había otro tigre por aquí atrás. Yo le iba a tirar ahí, apareció ese. Busca abajo, porque ahí abajo debía haber algo. ¿Cuánto te lleno el slurp? ¿50? Sí. Déjame yo beberme uno, cargue el otro. Yo tengo dos mech. Yo tengo la pistolita y esto es un mech. ¿Qué se hace acá? Sí, sí. ¿Tú sabes? No, porque tú sabes que eso es simplemente para dormir Mira otro 50 aquí No, yo lo que estaba era que cuando empezaba el efecto ¿Cuántos? ¿Había 5? ¿7? ¿Cuántos? No Ah, por eso me estuve preguntando Así que hice un heavy Negro jodiendo Por atrás Sin cuidado Puedo ver gente Tu sabes que negro Eso voy yo ¿Señor? ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! Se me ha parado ahí, po Hay una manan también con el carrito El tigre va a montar, nosotros tenemos que matar a los lignos Están tirando una batuja, ten cuidado Del frente, del frente, de ahí Cuidado que viene ahí el controlado, ten cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Claro, porque te dio duro Qué fuerte Dale para acá dentro, postilte Yo estoy aquí adentro con este chiquito Un slurp, parecido Dale para acá arriba, dale para acá arriba No, pero la verdad que es igual ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos coger la Understand! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? Hay un chocjo aquí. Hay un chocjo aquí. ¡Ven! 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 Cambiamos de lugar. ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde? ¡Ahí hay una vaina! ¿Cogiste el chocjo? Necesito uno de 50 a llevarlo. ¡Oíste! Tengo uno también. ¿Qué va a ser? ¿No cogiste un sniper? Dame la bala, la basura. ¡Míralo aquí, míralo aquí! Está por aquí atrás, está por aquí atrás. Dale para acá. ¡Oh! ¡Pues guapa! ¡Mmm! La trampa la agarró. Pero no la mató. Aquí en el castillo. ¡Abajo! 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 ¿Qué tal? Dale para arriba. ¡Búcalá arriba! ¡Búcalá arriba! ¡Ah! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Wow! ¡Ven! 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 Dale para acá arriba que yo tengo un... un Ramp Spad Ah no, pero estamos aquí mismo Esto tiene que llenar aquí, yo puedo llenar Yo tengo uno Y no tiene Minis Yo tengo uno, coge uno también Sí, yo tengo uno Dame, tírala ahí la bala Vamos a ir por este lado derecho Ay, se tiraron, se tiraron, se tiraron Aquí al frente de mí, al frente de mí Ya, ellos se tiraron por aquí, espérate A ver, yo creo que hay gente ahí en el frente, ahí en esa casa Eso es lo que yo no sé Deja de azúcar ahí, para que no nos... activo Coge este drop aquí Oh, lo vamos a ir aquí Hay un drop aquí, ajá, cierrate, cierrate Un bazuca... Un bazuca... Un asagranada, ¿no? Y un Chowjot Yo dejé el Slur Pipe para que te lo pongas Un asagranada, ahora mismo Ey, están tirándome, están tirándome Ah, de ahí arriba, de ahí arriba De ahí arriba, de ahí arriba hay dos Ah, pero ellos tienen un bazuca Que pueden caer a su mismos Chowjot Oh, le pegue el diablo Le pegue con el Slur Pipe Dale para acá arriba, ven Si, yo estoy chequeando por abajo de mi Yo no lo veo. Hágalo ya, se está viendo para Grissi, para allá atrás Ten cuidado ahora un poco Ten cuidado, a mi gente de atrás, a mi gente de atrás Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí cuidado que el tigre está viendo cuidado que el tigre está viendo y como que yo no lo mato con el sniper ya lo mate al fin, al fin lo mate yo le di dos besos con el sniper donde que están ellos ahí donde tú tiraste dale, dale, dale ahí me ha metido la tormenta está aquí, está armado por atrás por atrás no puedo pique no 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 no